¡Hola Gorgeous! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Sofía, por si es la primera vez que pasas por mi canal. En el video de hoy les quiero enseñar cuáles son mis favoritos de el momento, pero también cuáles son los productos que han sido mis favoritos desde hace mucho tiempo. Y la verdad, para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. El primer producto que les quiero hablar es de esta crema, la clásica, la de siempre, la Nivea y la blanca. A mí me encanta utilizarla en verano. De hecho, siempre estoy entre la blanca y la azul, la blanca y la azul, pero la azul la utilizo más en invierno. La blanca, como ya les había comentado, es en verano. Me encanta porque tiene una consistencia súper ligera, además que te deja la piel hidratada todo el día sin ser pegostiosa porque se absorbe muy, muy rápido. Así que esta, chicas, la recomiendo, pero muchísimo, sobre todo en el área de los pies, los codos, las rodillas, que son las áreas en donde se suele como que resecar más la piel o por lo menos mi piel. Esta está súper, súper recomendada. Como les digo, es una consistencia muy, muy ligera, muy suave, se absorbe muy rápido en la piel. Y además te deja que sí, como que un brillito muy, muy especial a mí, la verdad. Me encanta. Sí, sí, sí. Esta es la crema favorita de toda la familia. Y bueno, pues ya estamos en verano. No puede faltar nuestro bloqueador. A mí, la verdad, este de New York, China, me ha estado encantando. Se ha convertido en uno de mis favoritos en este verano. No lo hemos dejado de usar en la familia. Me encanta porque también tiene una consistencia muy suave, muy ligera. Tiene una protección de 70. Además, es resistente al agua. Dura 80 minutos. Nos abusa mucho a la familia porque luego como que nos choca utilizar ese tipo de bloqueadores donde te lo pones y te queda todo blanco o tardas mil años para que se te absorba en la piel. Y miren, les voy a dar una pruebita para que ustedes vean que es muy, muy fácil de aplicar. Ahí está. Entonces, vean. Se disuelve muy fácilmente, muy rápido. Y vean. Ya. Listo. Comiendo para este verano. La verdad es que me fascina. Y no solamente cuando vas a la piscina o te vas a la playa. Cuando quieres hacer algún deporte afuera, que vamos a andar en bicicleta o vamos a ir a algún lado a caminar o vamos a ir al zoológico, siempre es muy recomendable estar utilizando este tipo de productos. Y como ya les había dicho, más que nada porque es súper ligero, dura mucho tiempo para volverlo a aplicar. 80 minutos se me hace algo muy, muy razonable. Así que se lo recomiendo muchísimo. Este de New Yorkina. Muy bien por New Yorkina. Uno de nuestros favoritos en la familia en este verano. Bueno, ya estamos en esa onda de los bloqueadores. También les quiero compartir este otro que ya se los había enseñado en un video, pero en ese entonces apenas lo estaba probando. Y ahorita les puedo decir con muchísima seguridad que está súper recomendado. No me tapa los poros. No me deja la cara grasosa. Me encanta. Tiene un factor de 30. No tiene ningún tipo de aceites. Y aparte me deja la piel un poquito como humectada, sin ser grasosa, pegostiosa. Y esas son las que no nos gustan a nosotros. Súper recomendadísimo. A mí la verdad me ha estado fascinando. Yo lo utilizo de antes de maquillarme, debajo de mi loción para humectar. Y así me ha estado funcionando súper bien. Así que se los recomiendo bastante. Y esto ha sido uno de mis favoritos. Como les digo, para nada es caro porque los bloqueadores para el rostro suelen ser súper caros. Y la verdad me ha estado funcionando muy, muy bien. Y se los recomiendo bastante. Otro producto favorito es el aceite de coco. Y es que yo lo utilizo para desmaquillarme. Ya sé cuando traigo pestañas postizas o un maquillaje muy cargado. También me encanta para aplicármelo en el cabello. Me deja el cabello súper, súper suave. O en esas ocasiones en que tienes tu piel muy, muy seca. Y necesitas hidratarla más a profundidad. Me aplico el aceite de coco por todo el cuerpo. Dejo que funcione unos cinco minutitos. Y listo. Se absorbe. No tan fácilmente. Pero vale la pena hacerlo una vez al mes. Y vas a ver que tu piel te queda espectacular. Lo que no puede faltar y lo utilizo cada semana. De hecho, cada viernes me verán usando este. Bueno, ustedes no me han visto. Pero a lo mejor les hago un Insta Story utilizando este producto. Y es una crema para depilar del rostro. Pero yo no soy de un rostro súper sensible que no me puedo poner nada. A mí este me funciona súper bien. Lo utilizo en el área del bigote. A lo mejor aquí abajito. También cuando me quiero pear esta parte de aquí. Porque de repente creo que bajan muchos vellitos. Esta parte de aquí. Y a lo mejor un poquito acá. En medio de las cejas. Y no es que se me junten las cejas. Porque no es como que tengo unas súper cejas. Pero de repente hay unos vellitos ahí que quiero eliminar. Y es como yo lo utilizo. Lo dejo cinco minutos. Y... ¡San, san! Se acabaron los vellitos. Y súper bien. Este está súper recomendado. De hecho, como pueden ver, ya me lo terminé. Tengo que ir por más. Porque este sí no puede faltarme. Como les digo, cada viernes. Otra de las cositas que no me puede faltar. Este que es de la marca Alba Botánica. Que me encanta. De hecho, ni siquiera lo había leído muy bien. Y es para que tus labios se hagan así un poquito más gruesos. Supuestamente que no creo que hagan eso. A mí lo que me importa. La verdad es que me dejen los labios súper hidratados. Y aquí está la prueba de que... Siempre traigo uno en mi bolsa. Y otro lo dejo en mi cajón de noche. Para antes de irme a dormir. Me lo aplico. Y siento mis labios súper hidratados. Me encanta. Es uno de mis favoritos. Y bueno. ¿Qué les puedo yo decir? De las brochas de Real Techniques. Que la verdad me fascina. Pero esta es... Hello. Mi favorita. La verdad me encanta. Como ya les había dicho. Es súper suave. Y ahorita está medio sucia. Porque me acabo de maquillar. De hecho. Ya necesito limpiar mis brochas. Y esto me lo recuerdo. Así que sí. Como que sí me da un poquito de pena enseñárselos así. Pero... Es que... Está genial. Es del tamaño perfecto. No toma demasiado producto. Que te lo pongas tú. Y que digas... Ay! Que ve como... Si fuera, no sé... Como un jitomate. Y todo rojo. O rosa. O... No sé. Está padrísima. Me encanta. Se la súper, súper recomiendo. Esta sí es una de mis favoritas. De Real Techniques. Y es la... Blush Brush. De Real Techniques. Yes. Yes, 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 yes. Me encanta. Otro producto que no puede faltar en mi bolsa. Y sobre todo ahorita que es el verano. Y que el calor está insoportable. Son estas toallitas húmedas. Que son de la marca Kleenex. Y son como unas toallitas para refrescarte. Son muy, muy gentiles. Muy suaves. Que es con tu rostro. O con tus manos. Y esa que se está yendo por ahí es Lunita. Seguro alguien llegó a la casa. Así que mil disculpas. Me encanta utilizarlas. Porque cuando tengo todo el día en la calle. Si es que me fui, no sé. Al zoológico. O al parque con Sofía. Y empiezo a sudar. Y me gusta como que pasármela. Ya sea debajo de las axilas. O por el cuello. O en las manos. Si es que vamos a comer algo. Esta sí la súper recomiendo. Y sobre todo. Si ustedes tienen hijos. Como tengo a Sofía. De repente está jugando con Luna. Y luego de repente que se le ando con la nieve. Y estamos en la calle. O no sé. Esta me encanta. Para que se limpie. A las manos. Así que estas también se las recomiendo. Los mantienen. Los mantienen frescas. Esta cosita que es para limpiar las brochas. Y es que la vi en Marshalls. Ya tengo con ella como unos siete meses. Me fascinó. Porque es súper práctica. Te la pones aquí en la mano. Le pongo así como que el chorrito de agua. Y luego el jabón para la brocha. Y las bolitas así grandes. No sé si se pueden apreciar en la cámara. Las bolitas grandes. Empiezo a lavar mi brocha. Las que son grandes. Y con las más pequeñas. Pues los pinceles de los ojos. Y así. Y me encanta. Se me hace súper práctico. Puedo meter la mano. Me costó como seis dólares. Yo creo que para una herramienta así. No tiene que ser ni de marca. Ni súper carísima. Porque todos hacen el mismo trabajo. A mí me gustó muchísimo. Y de hecho hasta me la puedo llevar de viaje. Si es necesario. Si voy a viajar. Y voy a estar mucho tiempo en ese lugar. Y por último les quiero enseñar. Este spray de la marca Pantene. Que es un fijador. Muy muy ligero. De hecho aquí tiene. Este. Depende de los puntitos negros. No sé si se puede apreciar. Es el tipo de fijador que te da el spray. Yo lo escogí de dos. Porque me gusta que cuando pongo el spray en mi cabello. Todavía se pueda mover. Y no se sienta así todo tieso. La verdad que me ha estado gustando muchísimo. Y se ha convertido en uno de mis favoritos. De hecho lo compré por accidente. Necesitaba un spray. No sabía cuál agarrar. Fui a Target y lo compré. Y desde entonces me ha estado gustando bastante. Como les digo. Lo puedo aplicar en mi cabello. Y todavía se puede mover. Y es que me chocan esos sprays. Que son súper súper duros. Y que te fijan el cabello. Y se siente así como que todo tieso. Este no. De hecho lo puedes seguir moviendo. Y seguir jugando con el cabello. Enchinártelo. Y seguirte lo aplicando. Y no te va a quedar el cabello así tieso. Aparte que está libre de alcohol. Se los súper recomiendo. Y bueno corazones. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes también cuéntenme. Cuáles son sus productos favoritos. O si me recomiendan algo. Que ustedes quieran que yo pruebe. También déjenmelo aquí. En la cajita de información. Les voy a dejar mis redes sociales. Por si quieren por ahí. También seguirme. O que seamos amigos. Que estemos más en contacto. Por ahí subo muchas instastories. Y es que también a ustedes les gusta estar ahí. Como que en instagram. Que la verdad se ha convertido. Hablando de favoritos. Una de mis redes sociales favoritas. Ya saben que las quiero muchísimo. Les mando muchísimos besitos. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!